Listo, como terminar PT rápidamente. Vamos a terminarlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Bien, avanzamos. A la primera no pasa nada. Muy bien. Listo. La segunda. Ah, la segunda se sentía algo, ¿verdad? Cierto, cierto, cierto. La segunda se sentía. La segunda se sentía. Ahí está. Bien. La tercera. No sé qué se nos fue de acá. Sí, mora. Por completo, sí. Sí, mora por completo. Sí. Sí. Sí, sí, se cerra la puerta. Ok. Sí. Sí. Vamos a ver acá. No sé qué es. Vamos a ver que la puerta del otro lado se abre. Sí, se abre la puerta. home. Es horrible. No sé lo más. No sé lo más capta. No sé si nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya que ya que es, pasamos la luz que acaba, miramos al cale la quiero abrir, la quiero abrir salen, 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 salen la anterior era mirar al espejo la anterior era mirar al espejo Y este... Y mirada al bebé A ver, loco que dice Y va por mí Ok, acá pasamos de frente La que sigue es La que sigue, la que sigue Esta, aquí era Mírame la foto Y voy... y... Tengo una mancha Otra vez Otra vez El noñito Este es el noñito Dios El noñito Ya, acá viene la perturba A ver A ver A ver, ¿qué dice ese lobo? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Y ahora siento mejor... Ya está... Aquí hay que ver todas las letras... Ya está... Solo... Wow... La última letra... Wow... Salimos... Un mensaje... Ya está... Ya está... Ya está... Rápido... Pass... Ok... No es... Tenemos que buscar un hueco en la pared... Y ya está... Oh Dios... ¡Vamos! 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 Ok, supongo que todo es normal Supuestamente Ok, supongo que todo es normal Wow Y acá vienen las perturbaciones Acá se distorsiona, si miras por aquí Wow Se va a ir cocinar, se va a ir cocinar Y esto se distorsiona por aquí Y luego se distorsiona por aquí Ya está, listo, y ahora sonido 204863 204863 204863 204863 204865 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 Y aquí hay que esperar a que llegue la 12, lastimosamente. Lastimosamente hay que esperar a que llegue la 12, en un minuto exacto. No estoy acá en el juego y ni la vida es real. Y aquí están estos cuadros, un bosque, un bosque, un cuadro que se cayó. Y aquí hay que esperar las campanadas. Y aquí hay que caminar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora entrar al baño. Y lo que principalmente hay que hacer aquí es sobrevivir a las apariciones. Primero hay que esperar a que termine esta estática. Voy a esperar. Voy a esperar. No. 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 Están quedando más aquí Ya están parados aquí Hay que buscar la aparición hacia acá Al lado de Bord? Agua! Música Música Ahí está el incumulante del bebé Música 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 ¡Gracias! 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 No hay nada en las opresiones Debería sonar La piccola Que va y parece . I check the side Una canción más Sería en cual no se va Una canción más ¿Por qué no se va? ¿No se va oído irse? ¿Por qué estamos hablando? ¿Lista? ¿Halas tucks? ¿Nos vamos de acá? Nos vamos de acá, nos vamos de aquí, nos vamos de acá, nos vamos de acá, nos vamos, y... Bueno, así es como se pasa PT, así es como se pasa este juego, entonces, si quieren más novedades de este juego, esta es una versión distinta, si quieres otra, eh, versión, ¿no? Eh, dale like y suscríbete al canal, gracias, display.